Muy buenas, hoy son las elecciones para la Unión Europea y quiero invitar a todos los vecinos de Leganés a que participen. Es importante en la democracia que nos involucremos y consigamos una alta participación. También quiero agradecer a todos los interventores y apoderados de las diferentes formaciones políticas por venir voluntarios a prestar este servicio y por supuesto a todos los presidentes y vocales de las mesas. Muchas gracias, sé que se puede hacer un poco pesada la jornada electoral, pero al final entre todos hacemos democracia. Muchas gracias a todos.